¡Ay! Entresemane Se pasa que es duro Traficar que Miren Miren para acá como esta Betrani Miren Señores y señores Vamos entrando a la ciudad 18 capitalina Saludos, saludos A todos los que nos están viendo Me enteraste de la mara Me enteraste Ven y acá Rico ah Acá aquí está la fábrica Vamos a irnos a la calle Miren 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 ¿Ya pasamos el cruz de Rafael? No pues Diego Pero yo ya pasamos el cruz de Chiqui ¿Ya pasamos? Estaba saliendo Aquí trabajé yo. Aquí estás en la boda. Ahí está en la fábrica de café. A 300 metros gira levemente a la izquierda para incorporarte a la rampa en dirección a 5 a calle CA9. No, 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 no. Aquí vamos a llegar al puente Belize. Gira levemente a la izquierda para incorporarte a la rampa en dirección a 5 a calle. A continuación, incorpúrate a 5 a calle. No, no, no de belleza para VANVILLE a 25 emailer, Medifinal montofie la Crossing la aplic 길eda al P angustia de la palولia deUR. Y para qué le hace van a dejar los los fondos de la construcción que estábá quien viene. La escala imposible no a jugar eche dentro en la Ferrari 600 dólares los feudales. Tenemos que alcanzar una estriana de mar gemisado, Continúa por 5 calle 4 kilómetros. 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 Tienes que vivir aquí con este gran traficar ¿verdad? ¿y ahora en la tarde? en la tarde los días de semana o los dos la mañana a las 7 o lea a las 6 para adelante ay Dios, es triste que llegas a vestirnos a tu casa uno ¿cuándo llega uno a la casa? la niñera ahí cuando salía pasa a Cristóbal que es Colón no la detrás si es zona 6 ¿verdad? ¿eh? es zona 6 zona 6 que penadora Ahora Esto te cae más tí 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 ¿Dónde está el viento? Para abajo nada más Dirígete al oeste hacia 5 a calle 09 09 Esto lo vi porque aquella debería de poner Debería de ponerle Deleciendo el stop también Es lo que tiene aquí Es lo que tiene aquí Es tener un carro rápido 150 metros incómodo Tiene su respuesta Rápido porque no Este es más bueno también Ah pues si No huele Igual las del lente que hay que parar Ajá No huele Continúa por 5 a calle 2 kilómetros ¡Gracias! 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 ¡Vía nueva! ¡Ah!